Corre el peligro de que en cualquier momento lo roben y hasta por ahí no termine perdiendo la vida. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien y yo soy Daifre, pero hoy vengo a hablarles como un ciudadano más de la ciudad de Yopalca, Sanare. Me presento, mi nombre es Dayan Alfredo Ángel Navas y hoy quiero dar a conocer un poco o vamos a preguntarle a personas del azar de la ciudadanía de aquí, de nuestra ciudad, Yopalca, Sanare, ¿qué opinan sobre lo que está sucediendo actualmente con la inseguridad en nuestra ciudad? Yesid. Bueno Yesid, ¿nos va a dar la opinión sobre la inseguridad de Yopalca, lo que está sucediendo actualmente? No, pues la verdad sí está un poco preocupante porque la verdad muchos hurtos, muchos robos diarios y la verdad poco policía se ve por acá, por estos lados donde se sienta tanta gente. Ya uno no puede andar con nada, ya nadie puede tener nada porque nos da miedo la verdad. O sea, ¿se siente inseguro andando por la ciudad de Yopalca, Sanare? Sí, claro, claro, inseguro sí más que todo y también sería bueno de pronto en un caso, de robo, de estar presente, de pronto desde la comunidad apoyar, tratar de apoyar. No, que es que veo que mucha gente también ve que están hurtando a la gente y se quedan como quietos para ahí sí después dar opiniones ya después que no se puede hacer nada. ¿Se ha registrado algún hurto por aquí, por el lado de donde usted trabaja? Sí, claro, hace como tres mesesito estuve un familiar, un hermano que fue víctima de un robo, de un hurto así, a mano armada también y eso está en investigación, mejor dicho. ¿Qué mensaje le da usted a la administración, a la alcaldía para mejorar o para reducir los hurtos aquí en la ciudad? No, pues que más policías y como más conscientes, de pronto una alarma, falta una alarmita donde todo el comercio sepa que si algún comerciante o algún compañero lo están robando, de pronto que ya escuchó un botón, alguna vaina o un grupito bien bacano directamente con el cuadrante o alguna cosa. Muchas gracias, aquí estamos con el señor que es comerciante, vende tecnología y todo lo que ustedes necesiten. ¿Cuál es su nombre? Natali Santos. Natali Santos, ¿cuál es su opinión o cómo es el caso de los robos en Yopal, la inseguridad? Terrible, o sea, por todo, donde quiera que uno ya no puede transitar tranquilo porque pues corre el peligro de que en cualquier momento lo roben y hasta por ahí uno termine perdiendo la vida porque lo roban. ¿Conoce a alguien que le hayan robado algo? Sí, una prima. ¿Hace cuánto? Eso fue hace ya un mes. ¿Aquí en la ciudad de Yopal, Cazanare? Aquí, sí. Ok. ¿Cuál es el mensaje, digamos, para los que administran, pues, aquí en la ciudad de Yopal, Cazanare, como el alcalde y todos los de seguridad? Pues que hace falta más, la verdad, más seguridad, más presencia, tanto de la policía como más del alcalde, ponerse firme con respecto a los robos, que haya, sobre todo el alumbrado, porque en este sector apenas llega a las siete de la noche y eso se vuelve oscuro, oscuro totalmente todo ese sector, entonces también hace falta eso por parte del alcalde. Camilo, ¿qué opina usted sobre la seguridad de nuestra ciudad? Pues lo que pasa es que últimamente hay muchos robos por todos lados, sea en el centro, sea en los barrios abajo, por todos lados hay inseguridad. Yo creería que debería aumentar más que todo el pie de fuerza policial, incrementarse la requisa a todo mundo, porque pues hay muchos robos y más que eso deberíamos como articular la comunidad para crear como grupos de trabajo, como para en caso tal de un robo acá entre el comercio o entre los vecinos del barrio, decir, vea, están robando tal lado, informarnos ahí que una vez los cuadrantes lleguen y eviten un robo, eviten por ejemplo como la muerte del muchacho de Keyas, o sea, necesitamos articular más la seguridad y con el tiempo también debería ser más bien una reforma a la justicia, porque lo que pasa es que agarran al ladrón y si se robó algo poquito, a los dos días estaba suelto, entonces necesitamos más que todo, el tema fundamental es con el tiempo una reforma a la justicia para que se implemente más y la seguridad y el tema de hurto como que baje un poquito o alguna cosa así, pero pues, eso es mi opinión. Y en este último mes se han registrado robos aquí en este sector de la ciudad, aquí donde tiene su negocio, cerca. Porque ella es allá, a una señora la robaron, una muchacha estaba acá con el celular y un man se bajó una moto y le robó el celular. Don Leo, ¿usted a qué se dedica? Comerciante ambulante, cacharrigueo León. ¿Qué opina usted sobre la inseguridad de Yopal? ¿Ha escuchado actualmente sobre un robo? Diariamente se miran. Bueno, ¿usted qué mensaje le da al alcalde o a la administración de aquí de la ciudad para que mejoren, para que reduzcan el tema del robo aquí en la ciudad? Pongan más seguridad, más policía, porque no están haciendo nada. Bueno, y así es Yopal, Casanare, con gente honesta, trabajadora, pero de una ciudad muy insegura. Estamos mamados ya de los robos, de todas las noticias malas que han pasado por el momento. Aquí en Yopal hay lugares turísticos muy bonitos, donde la gente puede venir a disfrutar con su gente, con su familia, miradores, restaurantes, pero estamos hundidos en la delincuencia, no hay autoridad. Se ganaron la confianza del pueblo, el voto del pueblo con un lema de mentira como es Yopal, ciudad segura y no ha sido segura y todos lo saben. Ha sido también, dicen que un gobierno con autoridad, no hay autoridad por el cual estamos en la calle 40, si hubiera autoridad ya, digamos, la autoridad como es la alcaldía o no sé, la gestión. Estamos aquí, ustedes ven unos huecos en la calle 40, desde que yo tengo uso de razón, esta calle ha sido muy transitada y lo único que hacen con el gobierno, les voy a mostrar allí, no sé si alcancen a ver, pero con el dinero que nosotros pagamos, con los impuestos que nosotros pagamos, vienen y hay un huequito y vienen y sellan solo la parte de lo que es en el huequito, la vía está totalmente fea, rasgada, horrible y solo arreglan un pedacito para ahorrarse en un dinero y saben que esto puede causar un accidente. Bueno y después de tanto robo, de tanta delincuencia, de tanta inseguridad en Yopal, lo que hacen es, digamos, poner retenes de los agentes de tránsito que obviamente ellos los mandan y es su trabajo, es respetable, pero díganme ustedes a qué ladrón van a acoger así o a quién van a perseguir, qué delincuente van a perseguir así. Yo digo que un ladrón no va a ver el retenes y se va a meter por ahí nunca en la vida, el que debe obviamente no va a llegar, no va a decir que yo la debo y no va. Yo digo que esa no es la solución, pues es mi punto de vista, igual es su trabajo, es el trabajo de ellos, es respetable, igual que hacer regir las leyes, que el casco de seguridad todo por si pasa un accidente, protegerse, está bien, pero conseguir o tratar de buscar o agarrar a un ladrón de esta manera, no lo creo mucho. Así que pues nada, sé que los que caen ahí siempre son los, no los más pendejos, sino que simplemente uno dice no, no debo nada, al que nada debe, nada teme, pasa normal y de una vez le quitan su motico, la de ir al trabajo, el carro, no, qué sé yo. Entonces espero les haya gustado este video y los dejo en contexto, ahí ustedes me dan las opiniones en los comentarios y pues gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.